El control brasileño en el área obligó a una salida complicada. El pelotazo de Advíncula para Guerrero. Se complica David Luiz, se complica el portero Jefferson y ahí aparece desde atrás para fusilar Cristian Cueva. Casi sin saber qué pasaba en el partido, Perú ya tiene la ventaja 1 a 0. La gran sorpresa hace 6 partidos que Perú no le podía marcar goles a Brasil en Copa América. Concretamente desde 1975, hace 40 años que no marcábamos gol. Y acá abre el marcador Cueva. Cambiará el partido sin duda con un gol tan tempranero como este, Freddy. Vamos Blanquillo y Roja querida, gana por 1 a 0 aquí en el Germán Becker de Tebuco. La pelota para Miranda, ahora David Luiz con gol de Cueva. Está ganando nuestra Blanquillo y Roja David Luiz. La pelota viene para que participe ahora Elías. Combina con William.